... ... ... ... ¿Cómo está, Mati? ¿Todo bien? Aquí gozando, ya creo que lo pucke. Más malo. ... ... ... ... ... No quiero complicación No quiero complicación La vida me dais No quiero complicación No quiero complicación Por eso no me dais La vida me dais La vida me dais No quiero complicación 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 Esa es la vivienda La verdad es lo mejor ¡Gracias! 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 Para bailar, para gozar Oye mi ritmo sabroso Para bailar, para gozar Oye mi ritmo sabroso Para bailar, para gozar Oye mi ritmo sabroso Para bailar, para gozar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!